Señor Amato, ¿aprueba conductas como la del consejero de Educación de Castilla-La Mancha, que en connivencia con el consejero de Sanidad en el Gobierno de Cospedal coló a su mujer para que la operaran saltándose en las listas de espera? Señor Amato, ¿aprueba conductas como la del exgerente del hospital de Egin, puesto allí también por Cospedal, que abrió un quirófano y desplazó un equipo médico completo para operar a su madre? Señor Amato, ¿usted aprueba que cargos públicos utilicen en beneficio propio la sanidad pública pasando por encima de los derechos de decenas de miles de ciudadanos? Eso, señora ministra, está pasando hoy en la sanidad pública, de la que usted es la máxima responsable. Sí, pasan cosas como que la mujer de un consejero sea operada en tan solo 15 días, con la misma dolencia por la que otras personas tienen que esperar más de un año. O que se cierren quirófanos por las tardes y se abran solo para familiares de altos cargos. Mire, señora ministra, ¿ve esto? Esto es un volante. Quizás no lo sepa, porque usted no es asidua a la sanidad pública. Se trata de un volante emitido por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, de una mujer que lleva esperando más de un año para que se trate de una hernia de disco. Sí, la misma dolencia que la mujer del señor consejero de Cospedal. Quince días en un caso frente a más de un año en otro. Y este, señora Mato, es el mundo real de millones de españoles que antes tenían una atención sanitaria de calidad y a los que ahora ustedes se la están quitando. De aquellos ciudadanos de otras comunidades autónomas en las que ustedes gobiernan, como por ejemplo Madrid o Galicia, y que necesitan de una sanidad pública de garantía porque no tienen dinero para ir a operarse a esas clínicas privadas que a ustedes tanto les gustan. En vez de escucharles, ustedes desmantelan, despiden a miles de profesionales. Y usted, señora ministra, ¿qué hace? Absolutamente nada. Es inconcebible que usted, como ministra de Sanidad, no vele por una atención sanitaria en igualdad de condiciones y oportunidades. Se siente rabia cuando muchos pacientes nos trasladan que ustedes, desde sus despachos, no pueden sentir lo que ellos sienten, ni pasar por lo que ellos están pasando. Sí, señoría, siento rabia, siento rabia desde este caño porque presencio cada día la actitud de un Gobierno sordo e insensible. Lo realmente grave es que usted conoce sobradamente todo lo que está pasando, como conocía la existencia de un coche de alta gama en su propio garaje. Otra cosa es que lo reconozca y que mire para otro lado. Gracias, señor diputado.